Ojo chicos porque IGBaul se la ha vuelto a sacar y esta vez en los TOTI Ya está aquí el mejor evento del año y ya sabes que puedes conseguir tus mejores monedas en la mejor página web IGBaul y con el código ERNEST un auténtico descuentazo, todo en la descripción Y si queréis probar suerte abriendo unos sobres virtuales tenéis en la descripción la mejor página web FIFA Jackpot que además con el código ERNEST tenéis unos puntos extra para abrir aún más sobres Sobres con justicia, FIFA Jackpot Muy buenas chicos que tal, nuevo vídeo de FIFA 21 por aquí por el canal Y ojo porque ya sabéis que ahora están los TOTI y hay muchísimo vicio por abrir sobres De acuerdo, hoy te traigo algo muy interesante porque es la mejor forma de abrir sobres Gastando con las menores monedas posibles, o sea haciendo unos SBC que son muy, pero que muy rentables Vale, así que tienes que hacerlos para probar suerte en los TOTI Lo ideal es que los hagas ahora mismo, vale, los hagas ya Y te guarden los sobres para cuando esté el equipo TOTI completo Pero como eso sería un vídeo muy aburrido y aquí vosotros no habéis venido a aburriros, ¿no? Habéis venido pues a entreteneros, a pasarlo bien, a intentar también abrir esos sobres Pues los voy a abrir todos, ¿de acuerdo? Voy a abrir todos y para terminar vamos a abrir también el doble delantero más 83 Que salió el otro día el SBC y os lo traigo también al final del vídeo, el último sobre que vamos a abrir Pero bueno, vamos ya al FIFA, ahí estamos viendo chicos los SBC de Liga Hoy nos centramos en esto y quiero mostraros que bueno, pues por ejemplo, en la Libertadores, ¿vale? Tenemos el de la semifinal final y el de Brasil Son sobres muy interesantes lo que nos va a dar, ¿vale? Jugadores de Oro Premium, jugadores electrónicos o también algún mega sobre Todos son interesantes, ¿vale? Nunca sabes en cuál puede estar escondido el TOTI, ¿no? En este por ejemplo de la Libertadores tenemos también aquí, bueno Brasil semifinales final, como he dicho Tenemos también en la otra, en la Conmebol Sudamericana tenemos el de la final, ahí está también ¿Qué más tenemos? Tenemos chicos en la Serie A Tenemos el SBC del Lacho, ¿vale? El del Nápoles y el de la Juve son los más interesantes Lacho, Nápoles y Juve Donde nos van a dar también Electro Únicos, Oro Premium y Oro Premium De todas maneras, os voy a dejar en el comentario fijado, por ahí abajo, ¿vale? Un enlace donde podéis consultar todos los SBC más interesantes, ¿vale? Los que nos van a dar los mejores sobres, aún así te los comento también El de la Champions tenemos cuartos de final, semifinales y final, chicos Interesante de hacer los tres baratos y ya digo, muy rentables En la Premier tenemos el del Arsenal, tenemos el del Chelsea y tenemos City y Liverpool, ¿vale? De hecho el Liverpool es uno de los más interesantes En la Bundesliga, que me la he saltado por cierto Tenemos también el del Bayern Múnich y el del Bayern 04 y el del Leipzig, ¿vale? Leverkusen, Leipzig y Bayern Múnich Como veis, al final son los equipos un poco los más grandes, ¿no? En la Ligue 1 tenemos el del PSG y el del Olympique de Lyon, ¿vale? Y en la Santander tenemos Barça, Madrid y Atlético de Madrid, ¿vale? Serían los SBC más interesantes Después de hacer todo esto, chicos, yo he conseguido la friolera de 23 sobres Estos 23 los he sacado todos de los SBC Menos el último sobre, evidentemente, que estamos yendo ya al final, al final, al final Vamos a ver si llegamos algún día de estos, ¿vale? Ahí está, dos delanteros, chicos, únicos, más 83 Quiero que en este momento me dejes en los comentarios ¿Qué te ha tocado a ti en este SBC? Porque seguro que lo has hecho, o sea Si no lo has hecho, lo tienes que hacer Además, este sobre es para abrirlo ahora mismo Bueno, cuando estéis viendo este vídeo ya no Porque ya no estarán los delanteros Pero si lo hicisteis, déjamelo en los comentarios Y si lo has hecho tarde y no lo has abierto Espérate a que esté el equipo completo, evidentemente Porque lo que te va a salir aquí es sí o sí un delantero de más de 83 Además, dos cartas Entonces, bueno, yo he visto alguno que le ha tocado en Mbappé Algún sinvergüenza, te voy a decirlo, ¿vale? En Twitter, ya sabes, recuerda Sígueme a robernesingame y ponme por ahí Lo que te ha tocado Que te daré un buen RT, ¿vale? Y te llevaré aquí en el corazón Muy adentro Vale, chicos, vamos a abrir los sobres A ver Realmente es difícil que toque un Toti Pero bueno Os sale mucho más caro comprar estos sobres en la tienda Que hacerlo como lo he hecho yo A base de hacer algunos SBC Así que yo sí que recomiendo que los hagáis, ¿vale? Si os gusta este tipo de vídeos Recordad reventar el like y suscribiros Si todavía no lo estáis, ¿vale? Estamos cerquita, como os digo, desde hace un tiempo De los 240.000 Estamos ya, pues nada No queda nada Deberíamos de haber llegado ya Pero bueno Vamos a abrir el sobre de jugadores oro premium Aquí tenemos tres cartas únicas Tres jugadores de oro único Vamos a ver si hay algún caminante No hay ningún caminante, ¿vale? Así que bueno Pues va a ser una gran F Ahí estáis viendo Bueno, Rafinha Un consejo que os doy Es que podéis acumular todos los sobres Y luego abrirlos O también podéis ir haciéndolos Sobre la marcha Y hacer los otros SBC Porque por ejemplo este Rafinha Pues lo podríamos meter en el del PSG Y vamos con otro sobre de jugadores oro premium Ya digo, chicos No creo que toque un Toti Pero bueno, si toca un Toti Pues montamos aquí la fiesta aparta Tampoco camina, ¿vale? Ojo que podría venirse La de que no camine ninguno Espero que no, pero bueno Vale, Zahavi Media 81 F Bueno, vamos con otros jugadores de oro premium Chicos, a mí estos sobres Que hay tres Que brillan Es que me parecen horribles O sea, no sé qué os parece a vosotros Este por lo menos creo que va a ser Bueno Creía que era un IF Pero ni eso Madre mía San Media 75 ¿Qué es esto? Bueno, mira Thomas Party Un media 84 Algo es algo Y otro de estos Jugadores oro premium Tres únicos En cualquiera de estos Podría estar un Toti Ahí Puesto para mí Pero no Ni siquiera un caminante Ni siquiera un caminante Se puede venir una gran F A ver chicos Realmente esto es probar suerte Yo recomiendo que lo hagáis Pero Os puede salir Andrea Almeida También, es verdad Vale chicos Vamos con lo tocho ya ¿No? Jugadores top De oro Seis únicos Todos de oro Ojo con estos sobres Estos sí Me gustan más Estos sí Venga Se viene el Toti Se viene el Toti No se viene el Toti No se viene el Toti Madre mía Madre mía Bueno Tenemos Ojo que tenemos Un panel Delantero Bueno, tenemos un If Venga Vale Tenemos a Jovic No está mal Un If De media 83 No está mal Vale La verdad Aunque sea intransferible Mira ahí Felipe 84 Este sobre Bien Me gusta Venga Otro de estos Ya digo Los If Vienen bien Vienen bien Aunque sean intrans Para SBCs No camina No sacaremos Ni un caminante En el vídeo Os imagináis Brasil MC Tenemos por aquí A Arthur Otra media 84 No está mal La verdad Sobre top de oro Vámonos A por ello Venga Vamos Ea por favor Ahí está Ahí está No camina Vale chicos Seguimos con La rachita Bueno Brasil MC Otra vez Arthur No bueno Alan Vale A ver esto Si sale algún SBC Así bien Entra bien Bueno venga Vamos a ir variando Un poquito Vamos a abrir Los megasobres Que los megasobres A mi Tampoco me dicen Absolutamente nada La verdad No me gustan No me convencen Creo que en un megasobre Este año No me ha tocado nada La verdad Camina 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 Primer caminante Un inglés Un lateral derecho Del Liverpool Bueno Pues es una buena media Tenemos un Alexander Arnold Que la verdad No lo tenía No lo tenía Así que me dio 86 Se irá en un SBC Correcto Se irá en un SBC Mira 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 Con un Skriniar Y un Girot Toif Creo que es el mejor Sobre Que he tenido en tiempo O sea No contento Bien Y recordar chicos Que en el comentario fijado Vale Os voy a dejar El enlace Para que veáis Los SBC Que tenéis que hacer Vale Mientras abro otro megasobre En el enlace O sea En el enlace De ahí Del primer comentario fijado Entráis Y veis Cuales son esos SBC Más rentables Por cierto Fijaos que maravilla Que es que Ni panel ni nada Milich Esto es un megasobre De los míos De los que suelo abrir yo Vale chicos Pues venga Vamos a abrir Los Electroúnicos Que como veis Tenemos bastantes Primero voy a abrir El Electro Prime Y luego todo van a ser Electroúnicos Ahí estáis viendo Luego dejamos para el final Evidentemente Ese sobre de 50.000 Pero bueno Venga Electro Prime Y luego Electroúnicos Fe Muy poca Por no decir ninguna Pero bueno Venga Camina 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 y ven Camina y ven Bueno Pues tenemos a Luis Suárez Bueno Pues una media 87 No está mal Tampoco es que sea mi sueño Pero bueno Por lo menos tenemos ahí Una media Para entregar Como digo en SBC A ver chicos Realmente Merece la pena Es que Muchos de estos Merece la pena Si luego vais a hacer SBCs Como por ejemplo Es mi caso Vamos ahora si chicos Con los Electroúnicos A ver si aquí sale algo Bueno chicos Electroúnicos Horribles eh O sea Lamentables Ea Háztelo mirar eh Porque los Electroúnicos Son horribles Venga No camina No camina Eh Otra vez azulito Pero claro Bueno mira Por lo menos Por lo menos Tenemos aquí Creo que lo tengo Creo que lo tengo Encima ese Encima el azul Dime que no Efectivamente lo tengo Vale señores Ahora si Sobre de jugadores únicos El sobre Que todos estábamos esperando Vale Este de los De 50.000 Creo que es el del Real Madrid De hecho Los jugadores del Madrid Estaban un poco caros Pero seguro que algunos Tenéis por el club Y luego abrimos El de los dos delanteros Más 83 Así que bueno Sin más dilación Han salido caminantes Vale Antes de ver estos dos sobres Hacemos una especie de Recuento Ha salido algún que otro caminante Han salido algunas medias Interesantes para SBC Así que De verdad Haz estos SBC rentables De verdad 100% rentables O sea Lo que me he gastado En hacer los sobres Os aseguro Que si hubiese fichado Ese Luis Suárez Ese Alexander Arnold Algunas medias 84-85 Que me han salido Estoy 100% seguro De que me hubiese salido Más caro Que lo que he gastado En hacer los sobres Así que bueno Todavía queda este De 50.000 Confiamos Ea por favor Venga Vamos Por favor Recordad chicos Like Suscribíos Venga No camina No puede ser Que no camine Tío No puede ser Que no camine No puede ser Que en portada Me pongas Un 76 En un sobre De 50.000 No puede ser El nerfeo Con los toti Chicos El nerfeo Con los toti Espectacular Madre mía Que sobre Chicos Vamos a terminar Con los dos Delanteros Únicos Más 83 He visto a gente Que le han tocado cosas La verdad que a mi no Pero bueno He visto a gente Que le han tocado cosas Y de los sobres Promo que tenemos Sobres de 50.000 Pues bueno A lo mejor Abrimos un par de ellos También para finalizar el vídeo Pero bueno Vamos primero a ver Esos delanteros Únicos Más 83 Vamos Ea por favor Venga Camina Bueno camina Pero no es toti Pero bueno Camina Francés Delantero No puede ser Tío Delantero Francés Que pena chicos Que pena Delantero Francés Lo tenía todo Para ser Kilian Pero bueno Griezmann de 87 Buena media También A ver quien le acompaña A ver Haaland de 84 Bueno Buenas medias La verdad Bastante bien este sobre Recordad Dejarme por ahí abajo Lo que os ha tocado a vosotros Si lo habéis hecho Vale Y bueno Vamos a despedir el vídeo Vamos a abrir un par de sobres De 50.000 Con monedas Estoy todo loco Hoy estoy todo loco Con monedas Me he vuelto loco De verdad Me he vuelto loco Venga Vamos Nada Nada El primero ni camina El primero ni camina Tenemos un francés Es que estamos ahí chicos Es que tenemos los franceses Ahí a tiro Míralo Nos toca el señor Endombele 83 de media Bueno Lo voy a guardar este Porque quizá con el tiempo Ojo Ericsson 85 Bastante bien Vale Vale El primero que hemos hablado De 50.000 No ha estado mal A ver este No camina Bueno señores Pues nada No ha podido ser Vale Tenemos otro panel Un MI Tenemos otro Rafa Que me salen los Rafa Ya Déjame ya de Rafa Ea por favor Tanto Rafa Ya pesados Y bueno chicos Pues ya me he visto Vale No estoy teniendo suerte Pero ya digo Los mejores SBC Los más rentables Vale Los tienes en el comentario Fijado Ahí tienes una dirección Entra Y los vas a ver todos Porque puede ser que a mi Se me haya olvidado alguno Aún así Bueno pues al principio del vídeo Te comento cuáles son Esos SBC rentables De acuerdo Real Madrid Barça Leti Bayer No me acuerdo Ahora mismo Más El PSG El Olympique de Lyon Todos esos Vale Muy rentables Te dan un sobre bastante top Así que Creo que puede merecer La pena De acuerdo Vamos a gastar Unas cuantas monedas Y los sobres Que vamos a recibir a cambio Tienen un valor Mucho más alto Que esas monedas Que estamos nosotros Entregando digamos Por hacer ese SBC Así que yo ya digo Lo recomiendo Al 100% que lo hagáis Vale Que probéis suerte Y nada Me dejáis por los comentarios Si habéis hecho alguno de estos SBC Que os ha tocado a vosotros Si habéis tenido Esa suerte Que a mi particularmente hoy Pues me ha faltado Señores Un abrazo gigante Vale Espero que tengáis Muchísima suerte En los Toti De acuerdo Y ya sabéis Reventar ese botón de like Si os gusta este tipo de vídeos Y suscribíos Para no perderos Nada Del canal Señores Como siempre Nos vemos En el próximo Chao